Entonces hay una trancadera pero feroz. O sea, hay mucha gente de ella. Porque estos viernes han estado muy vacíos. ¿Por qué? ¿Qué celebran los viernes? Con todo respeto y discúlpeme. Nos dicen que es una peregrinación cada viernes. Todos los viernes de cuaresma, ¿no? Vio nosotros que... Yo claro, me voy temprano el viernes y los veo que la gente viene caminando. Pero eso es de hace muchos años. Viene del centro hasta acá. Pero claro, no lo había visto allí el viernes. Pasar por allí es bastante complicado. Ah, sí, es así. Y hay feria. Aquí también hay una feria a la vuelta. Hay una feria. Todos los viernes hay una feria a los alrededores de la iglesia de la exaltación. No es muy habitual. Hasta el viernes santo. Lo que pasa es, bueno, pensé que todo era normal. De lunes a jueves, no el viernes. Entonces te encontrás con una cosa o con la otra. Y además el barullo que hay en el centro. No, tremendo, sí. Y estos tipos, ¿hasta cuándo van a cerrar la ciudad? No sé qué... ¿Cómo el mundo tiene derecho a reclamar? Totalmente de acuerdo. Pero que no, ya no te deja movilizarte. El que creo que mientras más perjudique a más gente, más exitosa es su medida. Esa es la lógica. Hay que salir a hacer otra y a corretearlos, ¿no? Sí, deberían hacer, no sé, algo más creativo, ¿no? Sí, no sé. Es como los desfiles, ya poco creativo. También los desfiles eternos por el día de una y otra cosa. De esto no opino. Pero de lo otro que te impiden el paso, qué sé yo, gente... O sea, tres tipos te paran una... te trancan una calle. O sea, tres tipos allá, seis. Las mil calles, ¿con cuántos lo hacen? Con dos mil tipos, dos por calle. Se hizo de moda, ¿te acuerdas con el tema de la pitita? Sí. El bloqueo de las mil esquinas, llamaban, ¿no? La gente tiene que trabajar. Después nos quejamos que subió el huevo a un peso. Entonces, ¿cómo si no laburamos? El tema de la clipe, del tema de Aviara, yo creo que es importante. Pero es que hay un tema. No hay plata porque tantos días estuvieron de paro. ¿Dónde es que sale el huevo y el pollo? No viene de por allá. Y esos tuvieron ¿cuántos días de paro? Como dos meses. Entonces, bueno... Claro que ellos nunca pararon, ¿no? Ellos siguieron produciendo. Pero igual. Pero mermó su producción, seguramente. No es lo mismo. Y ahora hay que... Un peso el huevo, hermano. Ahora el huevo ya va a ser casi un lujo. Es un lujo. Un lojo. Como dice mi amigo, tengo un encuate allá arriba en el alto. Bueno, vamos con el tema de los partidos. Esta es la expectativa para el juego de hoy. Escuchemos al presidente de la federación. Como siempre, creo que todos me conocen. Siempre en las últimas horas antes de los partidos. Bastante ansiedad. Pero confiados en nuestros jugadores, en nuestra selección, en nuestro cuerpo técnico, médico. Y todos los actores que están involucrados en nuestro nuevo proceso de la selección boliviana. Hay nuevos desafíos. Hay nuevas condiciones. Hay un cupo más que nos da una esperanza. Estamos con la ilusión renovada. Así que a pedir a toda la hinchada futbolera del país, a todos los bolivianos, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren, apoyar a la verde. Todavía no tenemos la selección ya concretada como rival para el mes de junio. Hemos hablado con dos o tres federaciones. La intención es que juguemos en el Tahuich Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz. Estamos con negociaciones bastante avanzadas. Esperamos tener o cerrar en el encuentro que vamos a tener en el congreso de Comebol la próxima semana en Asunción, tener la oportunidad ya de definir y cerrar estos partidos para el mes de junio. Como ustedes saben, nuestro objetivo como Federación Boliviana del Fútbol es gestionar y concretar la mayor cantidad de partidos para nuestra selección. Y eso le brindará al cuerpo técnico y obviamente a nuestros convocados las mejores condiciones para mantener un ritmo de competencia pertinente e importante. Está dentro de nuestros objetivos. Hemos hablado con el cuerpo técnico. Ya veríamos otro partido que se juega en el Hernando Siles, ya como antesala al partido oficial que se viene en septiembre. Ese es el tema que tiene que ver con el tema del partido de hoy. Expectativas altas ellos. Cierto, hay que ponerse nomás. Complicado. Ayer a Argentina le costó, ¿no? Ah, no, futbolísticamente estoy hablando de dinero. Futbolísticamente he hablado. Sí, sí, bueno. Panamá que tenía puros jugadores sub-23. Tú no te das cuenta, ¿no? O sea, cómo le costó tanto. Pero es que así son los equipos que se repliegan, te esperan, te aguantan. Yo el partido no lo vi, porque no sé por dónde lo transmitieron tampoco. Sí, no, yo tampoco. Vi que la TV pública sí transmitió en la Argentina. Bueno, usted nos contó, de hecho. Sí, iba a transmitir la TV pública, pero lo que pasa es que no lo vimos en el partido, ¿no? Claro, no. Se nos olvidó piratearlo. Solo leí. Con el programa nuestro, o sea, no pasamos cosas que no tenemos de ley. Viste que somos muy serios nosotros. Claro, no. No, no, de verdad. ¿Por qué? Porque no bajan la página, hay copyright y lo demás. O sea, no, no. Todo está prohibido. Todo está prohibido. En el tema del fútbol internacional, ¿no? Sí, pero aquí a esta hora no está prohibido. Así es que te vamos a empezar a pasar goles de otros lados. Vamos a hacer la que hacen todos los vagonetis. Vamos al fútbol, estos son los goles, ¿viste? Es la más fácil. Bueno, vamos a hacer por allí. ¿Por qué se hizo esto? Lo explicaba el presidente. Bueno, hasta el momento hemos recibido una oferta bastante inferior a la de la anterior eliminatoria de Qatar 2022. Hemos nosotros expuesto esta oferta de la empresa Media Pro, que es la que tiene y goza en este momento de una cláusula de prioridad o preferencia frente a terceros. Hemos expuesto esto y debatido en el Congreso y hay una decisión y un mandato unánime del Congreso de rechazar esa propuesta, por lo que la Federación Boliviana del Fútbol ha decidido implementar su propia plataforma de transmisión de partidos hasta que reciba una oferta digna y justa. El anterior contrato de derechos de la eliminatoria era 12 millones. Acaba de decir que has recibido una oferta mucho menor. ¿Se puede conocer el monto? ¿Cuánto ofrece Media Pro? Sí, Media Pro nos ha hecho llegar una propuesta de 7.8 millones. La misma que ha sido unánimemente rechazada por la totalidad de los miembros de la Federación Boliviana del Fútbol. ¿Se va a visitar? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué caminos? Bueno, por el momento vamos a seguir transmitiendo los partidos de la Selección Boliviana a través de nuestra propia plataforma. En tanto y en cuanto no mejoren esas condiciones, vamos a seguir transmitiendo de manera directa. Ahí está. Esa es la oferta de Media Pro que dice el presidente. Pero yo me recuerdo. Antes de Media Pro había otra empresa que era una empresa argentina que le había comprado a la Federación cuando estaba el finado. El finado dice ese aquel súbdito que desapareció del mapa y hoy guarda descanso y responso en algún centro. En un cementerio. Ah, ah, ya me confundí. Ah, estamos hablando del señor Salinas. Hay que hablar bonito, no, 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 del otro. Chávez. Chávez se murió también, el otro se murió también. Chávez. Uy, qué triste. Entonces, él había hecho un negocio con los argentinos. Y los argentinos cuando vienen a querer renovar, esos hicieron una oferta de 5 millones también. Esa vez la reunión con Salinas duró 3 minutos 40 segundos. Porque claro, le dijo que tienen. Bueno, nosotros venimos a ofrecerle 5 millones por el fútbol. Está bien, algo más, no. Entonces hasta luego le digo. Lo hecho de verdad es un fenómeno el Salinas. Y los echó. No era de esas reuniones eternas. No, no, no. Yo creo que hay gente que le encanta. A él le gustaba contar plata, no le gustaba conversar. Ah. Millonario el tiempo. Bueno, una familia, eh. Una familia muy pudiente, ¿no? Entonces, ahora le han hecho lo mismo al presidente. Le han dicho, le han ofertado esa plata. ¿Cuánto quiere la federación? Si quiere 25 o 30 millones de dólares. Entonces la diferencia es muy grande. Uh, ¿de 5 a 25? No, no, pero es que pagaron 12 la anterior vez. Entonces la cosa tiene que subir mínimo 100%. Porque hoy en día son muchas cosas las que se pueden vender. Entonces tiene que ser 25 millones. Ahora hay que ser creativo para ser el negocio. Sí, ahora. Parece que no hay mucha creatividad. O sea, eh, los peruanos lo vendieron por pedacito. O sea, ¿cómo? La transmisión de los partidos de la eliminatoria para un canal abierto nacional, una plata. O sea, digamos que había ya le quería comprar los derechos para transmitir el, las nueve partidos de eliminatoria solo por canal abierto. Esa era la primera. ¿Los de visitante? ¿O los de local? No, los de local. Los de local. Los visitantes, no. Los visitantes, si Bolivia juega en Argentina, Argentina es dueño de los partidos. Ah, ok. O sea, nosotros somos dueños de los nueve. Los locales. Entonces le venden los nueve partidos. En Perú, bueno, en Perú tenemos un, son cuánto, 35 millones. Y en Perú está de moda el Pepe View también. Y no es de ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, obvio. Entonces, ese es el primer negocio. Pepe View es pagar por ver, ¿no? O sea, como la federación ahora. La diferencia es que eso se paga y se ve por televisión. Esto se va a ver en dispositivos. Esa es la diferencia. Después no hay más. Entonces, el segundo ítem, que ya fueron vendidos, es los derechos de transmisión a nivel internacional. Es decir, todos los partidos que Bolivia juega de local para vendérselo a las televisoras del exterior. Es decir, hay televisoras en, qué sé yo, en Francia, que compran, la Globo, compran todos los partidos estos. Para ellos, que participen de la venta de los nueve partidos. Después, el tercer ítem, era todos estos derechos de streaming, qué sé yo, ya mucho no lo entiendo a la vaina esta. Claro, poder ver en una tableta. Todo esto, qué sé yo, los avances, todo esto que tiene que ver. Eso también tiene un costo. Después, el cuarto ítem es la venta de los partidos amistosos. O sea, yo transmito partidos amistosos, se lo vendo a usted en Bolivia, y si los puedo vender afuera, fantástico. A otro precio más. A otro, o sea, es otro ítem. A va creciendo. Va creciendo la mosca, ¿entendés? Claro. Y el otro es, ellos también lo subastan, el derecho a la organización de los partidos. O sea, tú me organizas el partido, por ejemplo, juega Bolivia-Perú, tú me organizas el partido, organizas todo, qué sé yo, lo que tiene que ver con la logística, con la venta de los tickets, los tickets, como dicen algunos, de los tickets, y por eso te genera una utilidad. Le pagas parte de la utilidad a la federación y el resto se queda contigo. O sea, hay una diversidad. Y después está el otro tema, que eso nos lo subastaron, que es el tema de la publicidad de las camisetas. Ah, claro. Entonces, con estos ítems. Por ejemplo, un dice, Bolivia, que es muy malo, Bolivia no le gana a nadie. Está bien. Andamos la onda del cretino, perfecto. Sí, pero Bolivia va a jugar con Argentina aquí. Y hay 40 millones de gauchos que están locos por ver su selección. Esos 40 tienen que pagar. Pero está bien que no seamos fuleros y malos. Que no generemos la expectativa que dicen que debemos generar. El otro partido con Brasil, de local. 350 muchachos al frente, asoleados como ellos. Tienen que pagar. O sea, ¿por qué te van a pagar tan poco y ellos lo van a vender tan poco? ¿Cuánto tú crees que le van a vender un partido de Bolivia-Brasil a la TV Globo? Que por lo menos tiene 200 millones de televidentes. Claro. Salimos de pobre con un partido de eso. Lógico. Igual los peruanos, los peruanos lo venden por pervío. Es un ful negocio. Claro, es el espectáculo que además brinda, en este caso, nuestros rivales. O sea, la campeona del mundo o el pentacampeón. Bueno, siempre es atractivo verlos jugar el fútbol. Bueno, juega con Bolivia. Ahora, cuando nosotros vamos a jugar con Brasil, en Brasil, ¿a quién nos interesa? A nosotros, a nadie más. Porque ellos lo van a ver allí. Entonces, el precio, aquí, o sea, Bolivia, ¿qué va a pagar por el partido de compra así? Hay gente que ni lo compra. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En determinado momento, ¿qué hacían las empresas grandes? Compraban barato Bolivia y lo canjeaban con los chilenos, con los otros. Y los otros te daban sus derechos y vos te los terminabas. O sea, al final era un negocio del que hacían los canjes y los terminaban vendiendo, acomodando. Para ir sumando a la bolsita de los partidos. Para ir sumando a la bolsa. Claro. Imagínate, el Canal 7, cuando la anterior administración, cuando estaba el presidente Evo, creo que les pagó un millón y medio de dólares por la señal abierta. Para que todos y todas podamos ver. Y además, eso se vendió afuera. Y eso lo vendieron creo que en 6 millones. Imagínate cuánto ganaron. Entonces, es un negocio lindo. Por eso es que hay gente alrededor de esto que está en contra de este proyecto. Porque, bueno, hay que pelear la cuchara, como te digo yo. Están todos peleando la cuchara. Claro. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema porque no participamos en nada. Entonces, ¿qué? La empresa nuestra, yo no creo que compre los partidos. Porque tiene al final otras prioridades, ¿no? Entonces, por ahí estamos. Hay un tema que tiene que ver con lo que dijimos ayer, el arrugue, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, sale Rafa Paz y les da con un fierro a la comisión de competición. No puede ser que arrugue Stronger, arrugue Bolívar y no quieran jugar sus partidos. Escúchenlo, está enojadísimo. La comisión técnica ha reprogramado el partido diestrón del Guavirá sin hacer la consulta al club. Nosotros como club no merecemos respeto. No somos la quinta rueda del carro. Somos un club que ellos tienen que respetar y tienen que consultar. Porque el reglamento, en el reglamento claramente, en el inciso 46, dice claramente que un club puede solicitar la postergación con un justificativo. Y aquí no hay justificativo. La gente, los que están en la selección llegan al día 30. Podemos jugar el primero, podemos jugar el dos. No hay programación todavía de Copa Libertadores. Y aquí, en lo que están justificando, dice el club y Stronger, participará en la Copa Libertadores el 4, 5 y 6. No pueden trabajar sobre su puesto. El fútbol profesional boliviano no es una chacota para que estos tres de la comisión técnica lo estén tomando así. Uno como club se merece respeto y el campeonato se merece respeto. ¿Qué es el privilegio que tienen ciertos clubes para que hagan esto? Al club Oliver y al club y Stronger están haciendo la reprogramación. Si se puede jugar, ¿cuál es el problema? Imagínese usted, a nosotros nos programan, vamos a jugar después de un mes. Porque si no jugamos el dos, es después de un mes. De ahí nos toca jugar con Oriente Petrolero el 9. Nos programan el 12 para y Stronger y el 15 con Blooming. ¿Cuál es el privilegio que tiene y Stronger y lo quieren apalear a Guavirá programándole partido cada tres días? Y allá al otro lado, ¿por qué no podemos jugar el primero o el dos? Si los jugadores son siete que tienen a la selección y tienen setenta y horas para descansar para jugar el dos. Y si Stronger tiene que jugar el seis, la Copa Libertadores, ¿tienes cuatro días para descansar? Ahí están los perritos, Shopey. ¿Cómo arrugan, no? ¿Cómo arrugan, hermano? Espérame, la selección cuando juega, el martes, ¿no? Según la ordenanza que hay de la FIFA, tienen dos días para llegar. O sea, 48 horas. Llegan aquí martes y además juegan a las dos de la tarde, o sea, a las cuatro. Están rajándole allá, martes va a llegar. Miércoles en la noche, o jueves tempranito aquí. Llegan jueves, jueves, viernes, sábado. ¡Hombre, ni acá hay andado de farra para descansar tanto! Dos días que descansen y medio, juegan el domingo, ¿cierto? ¿O no? Stronger todavía va a jugar de local. Ni siquiera tiene que moverse. Bolívar tiene que ir a jugar a perinidad, pero no va a jugar con el Bayern Múnich. Los guachos no tienen ni para comprar un camarín, ni un vestuario. Entonces, y dicen que la Copa Libertadores de Madrid, que si la Copa todavía no se ha sorteado. Puede tocarte el martes, o puede tocarte el miércoles, o te puede tocar. No se sabe. Y por último, que Bolívar juegue el sábado. Bolívar tiene dos equipos, ¿no? Claro. Lo hemos mostrado, ¿no? A ver, buscate un chapeu, chapeu, mirino. Chapeu. Causó furor ayer el arrugado. ¿Sí? Aquí está. Ahí está. Mirá, mirá vos. Era tendencia el rey ayer, chapeu. En unos 10 años más voy a poner la cara mía, ¿no? Si no va a necesitar colocar al perrito este. Ahí está, qué bonito, qué tierno, ¿no? Tierno este, chapeu. Sí, chapeu. Strongest es la nueva mascota del Tigre y de Bruggeberg. Bueno, Allway también, ¿no? Sí, Allway también. Pero Allway, ¿qué es lo que hace? Habla con el presidente del otro equipo. Entonces, arregla los dos suspender el partido. Ah, ok. Que no debe ser. Pero aquí tiene razón. Se lo pasaron, ¿sabes por dónde, no? Y eso que está el precio caro, ¿no? Se lo pasaron a este. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Eso es que subió el maple. Sí, subió el maple. Entonces, igualito. Y ni siquiera le avisaron. Entonces, yo creo que está en justa razón. Yo creo que hoy va a salir, yo creo que el presidente va a salir hoy día, después del partido, a decir que tienen que jugar porque tienen que jugar. ¿Puede pasar eso? Sí, el comité ejecutivo puede definir. Puede, en última instancia, que se yo, acomodarse. Otra cosa, el sobrino de este caballero es vicepresidente de la federación. A ver. ¿Cómo no va a tener un poco de muñeca? ¿No? O es que no se enteró. O es que los de la comisión técnica son... Uno mapache. ¿Tiene usted la alineación más o menos para hoy? A ver, aquí está. Esto publica ahora el pueblo en su sección de deportes. Entonces, vamos a ver, y usted me dice, si está de acuerdo o a quién pondría. A ver. No se importa. Pero bueno. Va a ser crucial. Va a ser crucial. Nuestro análisis ahora. Antes, en este momento está esperando Costa, es lo que digo. Sí, sí, sí. No, usted, usted. Sí, por eso está esperando Costa, es lo que digo yo. Atentos, en Uzbekistán. En Arabia. Ah, perdón, en Arabia, contra Uzbekistán. Ahí están los lobos, mira, ¿sabes que los van a agarrar a campo traviesa? Bueno, esto dice que, según ahora el pueblo, esta es la alineación. Ya, Roberto Fernández, yo creo que ahí debería jugar el roperito, Roca, porque tiene más marca. Zabala, la verdad que no lo he visto jugar yo, pero si lo está poniendo, debe ser por algo. Pero a mí es un tipo interesante, alto, qué sé yo, fornido, puede servir. Jucino, ya conocemos. Es más, no hay más allí. Y Diego Medina, creo que no hay drama. El moreno de Always. Es un chico que va rápido, tiene una voluntad terrible. A ese no le importa si el mapa le sube o no, le sobran, ¿ves? A Rascaita va a ir por derecha. Y por la izquierda va a ir Baca. Jason Chura creo que me sobra aquí. No creo que lo... Yo no lo pondría. A Chura. Sí. Dani Bejarano es muy nerdo para ser volante central. Yo a Dani alguna vez lo pondría de zaguero central y como último hombre. O sea, como esté en pista para que vaya una, que vaya al otro. Porque salir a buscar al 9 de ellos fuera del área es un crimen. No usted sirve. Entonces, ahí tendría que jugar Quiroga, el de 10 trongues. Y después el otro que se pinta el pelo raro es el del Bolívar. ¿Cómo se llama? No, no. ¿Cómo se llama el que se pinta el pelo raro? El tarijeño, hombre. A ver. A ver los bolivaristas. Aquí son bolivaristas y no saben ni qué color es la camiseta esto. ¿No lo da? Y eso que la presentaron ayer. La persona que le han dado con un fierro. Dicen que es muy fea. ¿Cómo es que se llama? Preguntale pues a... No hay nadie. No saben. El volante central de Bolívar, el tarijeño Villamil. Mirá vos, ya me volví a acordar. Es increíble. La ignorancia de su pina de estos hinchas. No. Bueno, entonces tendría que jugar esos dos. Urcino y Bejarano para mí no van. Bueno, tercero se arriba, me parece fantástico. Y Martín, ahí tiene que jugar Chupito. Ahí el Chupito. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a jugar de contragolpe. Sí, obvio. Entonces necesitamos un corredor que sea rápido. No tenemos un rápido. Martín arrastra las gambas. Es importante porque... Nos puede servir para jugar de local. Aquí en La Paz. Pero después de visitante, no. Claro, para... Hay que correr. Le tirás un pelotazo y no llega. Y si llega, te la va a aguantar para esperar que suban los que van por las bandas o que vaya algún volante con posición de remate, ¿no? Y eso no sirve. Hasta eso, los tipos se agrupan defensivamente. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está, entonces, con una renovada selección del día, algunos. Sí, sí, no, no, no es mentira. Hay muchos jugadores. Mirá, esta foto simboliza la jornada de hoy. Vamos, Carlito, ídolo. ¡Epa! ¿Querés ver el fuchibol? Tienes que poner unos mangos y al frente va a tener la señal. Pero no unos washingtones, ¿no? No, es que... Claro, es una figura. No hay que colocar en boliviano, hermano, 50 pesos. 50, claro. Además, 50 a los dos partidos. 50 pesos a los dos partidos. El de hoy, suelto, 35, ¿no? Sí. En combo, 50. Yo creo que vale la pena mejor que... El 50, ¿no? Claro, hay que apoyar. Nosotros transmitimos el partido por la radio Fede Cominoi. Ah, buenísimo. 105.4. Así que le bajás el volumen a la aplicación y nos escuchás a nosotros. ¿Qué querés? Escuchar un buen relato. Claro. Esto es fácil. Al estilo del deportivo. Pero claro. Como siempre. Los brasileños fueron los creadores de esto. ¡Opa! ¡Está volumen, minero! ¡Ah, que acompaña! ¡Pinga de ropa! Claro. Y eso que los narradores brasileños lo tenían un genio que se ha retirado ahora. Un fenómeno era. Bueno, los brasileños siempre han tenido muy buenos relatores, ¿no? Acá son más fans de los argentinos, ¿no? Sí, sí, son. Hasta les copian mucho. Los copian. Todos les copian. Todo. Yo creo que hay que generar un estilo que sea propio, ¿no? Malo o bueno, pero generar algo propio. Propio, sí. ¿Ya? Copiado. Y dejar de imitar. Suena feo. O sea, no sos vos. Sos un personaje. Total. Tratas de crear. Uno no es. Imagínate yo llegar a todos los días aquí. ¿Cómo le va el licenciado? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Lindo sería que lo copien a Víctor Hugo Morales, digamos. Este relato. Claro. Las figuras que él crea a través del relato y la narración. Es que, no, 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 es que tú no puedes copiar la creatividad. Claro. O sea, tú te los aprendes de memoria las palabras, las cosas, pero la creatividad que el tipo va desarrollando frente a una situación en el campo de juego que se genera en ese instante, no puede. Eso es. Este es compienso. Ese es el problema. Entonces hay que tener la creatividad para poder ver. Por ejemplo, yo escucho a algunos comentaristas y comentaristas que no te comentan el partido. O sea, 10 minutos, si la jugada fue por la derecha, o sea, no hay el concepto del comentario de decir, y yo creo que tengo tantos años ya de esto que puedo opinar, o sea, ¿por qué está mal? O sea, ¿por qué jugamos mal? ¿O por qué jugamos bien? O ¿cuáles son los errores que tiene el equipo contrario que hay que detectarlo? ¿Por dónde tendríamos nosotros alguna ventaja para poder ganar? Y eso se va generando durante el partido. Entonces hay que saber leerlo, saber detectarlo. Pero si tú haces un juicio de que la pelota viene en el centro por arriba, el cabezazo, y no hablas en sí del fútbol, es poco lo que te puedes aportar, ¿no? Es lo mismo que a veces en los periódicos, te hacen un comentario cronológico. 17 minutos centro de la derecha, pero, o sea, no te dicen por qué nos agarraron a pelotazo y nos tuvieron mal hasta que por último nos hicieron los últimos tres goles. O sea, tiene que haber una razón. Una interpretación de... Claro, esa es la crónica. Usted es que es periódica, sabe que es la crónica. O sea, hacer una crónica de un evento, no necesariamente... Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el periódico, yo me sentaba en el estadio, a ese lado. Los veía, los colegas, anotaban 17 minutos, 18 minutos, 19 minutos, 19 minutos... Entonces yo opté por no ir a este lado. Entonces me iba al sector de la tribuna de general, a comer el ladito de canela, a comer unos sándwiches. Ah, mire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo miraba tranquilo el partido. Entonces iba observando una cosa en la otra. Además, impresión, porque nadie te molesta. Entonces luego iba para el periódico. Entonces yo decía, ¿el por qué había ganado 10 torneos? No, que en el minuto 5 había arrancado fulano y había hecho la jugada, ¿no? O sea, sino hacerle entender... Hoy en día la gente quiere contenidos nuevos. O sea, la gente se aburrió de que la gente le escriba algo que sea intrascendente. La gente quiere que usted le diga por qué somos tan malos o por qué somos tan buenos. Y que él pueda detectar, el que está haciendo la crónica del partido, en qué falló el equipo. ¿Y por qué no aprovechó las licencias que le daba su oponente? Eso quiere la gente hoy en día. Exacto, una interpretación de... Hay que jugársela. Claro, y por último decir, no, yo no estoy de acuerdo. Para mí no era que era lento el contragolpe, sino era, no sé, cualquier otro. Claro, y el técnico es un burro porque se equivocó en esto, en esto, en esto, en esto. Listo, se acabó. E interpelar al periodista. Te podés equivocar. Pero es preferible equivocarse a no hacer nada. O sea, un amigo mío decía, el burro no se equivoca nunca. ¿Por qué, dirá usted? Porque nunca hace nada. Claro. Tú no se va a equivocar el bruto. No se equivoca nunca los brutos. Pues no hacen nada. Pero en cambio, una persona normal, con criterio, hace 10, 7 que le acertés, eso es un fenómeno. Bueno, tenés derecho a equivocarte en tres. Pero lógico. ¿Cuántas veces nos habremos equivocado? Pero todos los días. ¿Y cuántas más faltan? Pero cada minuto. Bueno, ¿ganamos hoy día o no ganamos? Difícil. Yo creo que sí, vamos a hacer un poco. Bueno, yo creo que sí, difícil. A ver, ¿cómo no? Juéguesela. No, empatamos, siendo optimista. Es que estamos acostumbrados a empatar. Hemos empatado muchos partidos. Yo creo que hoy debemos ganar. Algún rato tiene que... Ah, yo también creo, pero... Despegar esta cosa ya es demasiado. Algún rato tiene que ser. Ojalá sea hoy. Contra los lobos, ¿no? No conozco a ni uno, ¿no? Yo tampoco. ¿Cuál apellido más difícil, no? Tampoco hace falta conocerlo. Rustan Ashumatov. Hoy los conoceremos, a las 2 de la tarde. Medio complicado eso, ¿no? Sí, no, tremendo. A ver cómo serían más o menos los partidos. Por la derecha, Sube Dateronov. Tocando para Mechirikov. Ganiev. Ahí espera, Skudorov. Israel Derov llegó. Eh, menos mal que tapamos. Listo. Bien. Yo cuando pensaba en esto, me daban los partidos más complicados. ¿Verdad? Sí, me hacían transmitir Japón, China. Ah, los apellidos. Los que no quería transmitir nadie. Qué difícil es eso, Juan. Los que no quería transmitir nadie. Una pregunta que de repente puede parecer absurda, pero para uno que nunca lo ha hecho. Ya. ¿Cómo es transmitir un partido? ¿Cómo hacen con el tema de, bueno, los apellidos? Lo que pasa es que... Saber identificarlos a los jugadores. Lo que pasa es que usted va aprendiendo con el tiempo. O sea, los 11 no son todos iguales, para empezar. Hay morenos, hay rubios, hay blancos, hay amarillos. Ya está. Hay pelopinchos, hay pelo... Los crespos. Con crespos. Hay grandotes y hay chicotes. Sí. Entonces, más o menos, usted tiene una base. Se supone que los dos grandotes de atrás van a ser los centrales, que van a por el quiere, que van a por la derecha. Entonces, no son iguales. Porque no es un equipo de, qué sé yo, de mellizos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí está. Individualizarlos es por las características que tienen los futbolistas y por el número atrás. El día que te ponen una camiseta rara y un número peor, estamos listos. Ese día jugaron tres o cuatro. Lo que uno se acuerda o alcanza a leer. Sí, alcanza a leer, pero ese es... ¿Por qué? Pero el día es fácil. Pero el día es más fácil con la televisión. O sea, el que relata en televisión, ese la tiene facilísima. El de la radio, no, porque tienen que adornar la transmisión. Alguien me dijo a mí un día, el día que tú puedas entretener a un ciego con tu relato, date por satisfecho. Porque el ciego no ve la cancha. Entonces, tú lo tienes que ubicar. Va Bolivia por la izquierda, tres cuartas partes de cancha, zona media, por la izquierda, sector de la general. Va fulano. El otro, el sultano, sube por derecha. Acompañan dos, espera arriba, a la entrada del área. O sea, le tenés que ir dando pauta por dónde va pasando la pelota. Resulta que a veces vos escuchás la radio, ¡Ataca Bolivia! ¡Bolivia! No sabés vos por dónde van. Resulta que Bolivia lo tiene pegado al travesaño, al otro, pero, y nos hacen un gol. De suerte, ¿viste? Y resulta que nos habían tenido pegados a nosotros. Ese es el tema. Cuando no se transmite un partido y tú lo haces por la radio, tú puedes hacer jugar al que te dé la gana. Y además le podés dar la intensidad que tú quieres. Y por último decir que podemos perder los cero, no importa, pero tuvimos 17 oportunidades de goles y en total la gente no lo vio el partido. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Porque tú, claro, me imagino que mucha gente se preguntará igual que yo, ¿cómo la hacen? Unos maestros para el relato del fútbol. Sí, no. Este país ha tenido unos grandes relatores, ¿no? Sí. Extraordinarios relatores que nos han ido dejando, ¿no? Bueno. Pero no es por alabar, pero acá hay uno. Sí, sí. Lo que pasa es que uno ya a esta edad a veces se cansa, tal vez, el fútbol. Bueno, pero también tantos años. Sí, no. Se aburre. ¿Cómo que te aburres? Vas a ir a ver un partido y te hacen dos, tres goles en un equipo y ya... Sí, la voz, yo me aburro. O sea, a ratos se... Claro, pasa. Eso pasa. Y yo no relato ahora mucho porque tengo un problema en la nariz. Tengo que operarme en la nariz. No me opero porque vos sabés cómo son. Van a decir que me operé para verme más bonito. Tengo que tener un problema de desviación, entonces no respiro bien. O sea, me cuesta. Y para transmitir un partido intenso, vos tenés que estar bien. Entonces, por eso a veces hago un tiempo, hago otra cosa. Bueno, pero esta tarde lo escuchamos. Sí, no, esta tarde le metemos. Imaginate con esos nombres tan fáciles. Hay que ponerle chapa a todos. Lobo 1, Lobo 2, Lobo 3, Lobo 4, Lobo 5. El lobito, el lobote. El lobito, el lobote. ¡Vamos, lobito! Tocó para el lobote grande. Y lobote que va a sacar atrás la madre del lobo que está esperando. ¿Listo? Tocó para la madre del lobo.